Hoy vamos a hablar de crimen. Sí, la ciencia también trabaja en eso. No, no vamos a hablar de pólvora ni de pruebas de balística. Vamos a conocer una manera en la que monitorean y se pueden predecir los delitos según su zona y hora del día. Si no lo crees, checa esto. Leyes, teatro, fútbol, maestro, arquitecto y entonces pensó Residir en la ciencia podría ser su pasión. ¿Has sido víctima de la delincuencia? ¿Alguna vez te has tenido que enfrentar a este problema social? Qué miedo, ¿no? Pero si te contara que se ha diseñado un sistema en el cual se registran las horas y los lugares en los que se ejecutan los delitos.